Tan difícil es enamorarme y tan difícil olvidar Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Y aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón rojo Por si mañana te va a volver contra Yo no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, tú eres mi mala perdida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, 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 no se va Perdí mis ojos cuando bailé, sentí el beso de Celal Fue suficiente para convencerme de que si te vas Te busco y aunque sea en el ojo, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Yo no sé disimular, ya voy no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver, algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la vida Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Que mi corazón no olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no olvida y no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, que mi corazón no se va, 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 no se va,